Hola amiguitos ¿Qué tal estáis? Bien Hoy es viernes, viernes, viernes ¿Qué les oí? Conmigo Conmigo Oye Que ya nos ha olvidado Es de la vidrio Porque sabéis que nosotras vamos mucho a la vidrio Todos los días tal vez Todos los días tal vez Todas semanas seguro A ver ¿Vivo? No Ah, perdón Cada frase en punto Cuando paramos un punto sigue la otra en punto Hasta llegar a un punto así Vale, me parece fenomenal A ver Empiezo yo Vivo con papá y mamá en una casa grande Llena de cosas Y con Zapi, que es nuestro gato Oye ¿Sí? Claro que si son nada ¡Ah! ¿Me perdonáis? Venga, pues ahora lo estudios del tirón Mamá y papá son estupendos A ver ¿Esto suena a cómo? ¿Esto suena a cómo? Pero siempre están trabajando Papá dice que es para ganar dinero Tengo un armario ¿Un armario? Un armario lleno de peluches y juguetes Y un castillo y un robot Nayara, te lo has comido Ah, y un castillo y un robot Pero no tengo con quién Y entonces descubrí Descubro a A Amigo Amigo Conmigo Conmigo Paso todo el día jugando Y nos divertimos muchísimo Muchísimo Amigo Amigo es mi mejor amigo Es mi mejor amigo ¿Lo vamos a leer entero, Nayara? No No, lo vamos a dejar de trigo Le puedo contar todo Siempre me escucha con atención Y con interés Y con interés Y con interés, perdón Lo veía Amigo Nunca Se tiene que Marchar A trabajar Puedo estar conmigo Todo el tiempo que quiero Ahora que grande Amigo es muy fuerte Me ha salvado la vida Cientos de veces Es que esto Esto No, 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 no Es decir, no está haciendo nada Al oso, ¿no? Mira, pero aquí está Aquí está él Que le está defendiendo el oso Pero es que esto Esto No se puede aguantar Ni permitir N, O N, O No la violencia Nunca No, no, no Jamás Ahora que grande es mi amigo Cuando me duele algo Me coge en brazos Y me cuido hasta que se me pasa Guau Mi hijo es muy amoroso Y muy blandito Y muy blandito Guau Cuando estoy entretenido Con algo que me divierte No lo echo de menos Uy, que guay No lo echo de menos No No lo echo de menos A ver Aquí Pero cuando De verdad No lo necesito Llamo A mi amigo Y viene A mío Y viene Enseguida No, no, no No, no Esta noche me quedo contigo Muy bueno Y muy cariñoso ¿Tú has sido Aguantar una vida Imaginaria? No No No? No? No te ha hecho falta Nunca a ningún amigo No? Siempre ha sido tu madre La pisada A veces me juega conmigo A veces porque estoy A lo mejor Es que los adultos A veces Hace la mudanza Antes cuando yo era pequeña Estamos en la otra casita Siempre jugaba más tiempo conmigo Pero ahora no Sí Decir que sí Que juego con ella Lo que pasa es que La mudanza Que nosotros Nos cambiamos de casa Pues Imaginaros Pues una mudanza Es mucho Mucho trabajo Y No tengo el mismo tiempo Y También Es cierto Que Nayara Tiene mucho rato Para jugar Pero Ya es una niña Mayor Y antes no le ha tocado Hacer deberes Y ahora Sí La mandan muchos deberes Pedimos a los profesores Por favor Que tengan compasión De los niños Que ya están todo el día Estudiando Y no quieran hacer Tanto Deberes Ejolista ¿Verdad? Así que por favor Por favor ¿Qué querías hacer deberes? Sí Sí Pero Nayara Para ser lo que tú quieres Ser de mayor Tienes que estudiar Y ser muy lista Pues yo ya quiero pasar De nivel sin estudiar No Eso sería agradable No Pero tú si quieres enseñar Tienes para aprender Hay que estudiar Y si tú Cuéntales a tus amiguitos Lo que quieres ser de mayor A ver Profesora ¿Profesora de qué? De infantil ¿Por qué? Porque me gustan mucho Los niños Pues tendrás que aprender Vale Porque en todo En esta vida Hay que aprender ¿Vale? Hay que forzarse Así que bueno Amiguitos Que un beso Súper 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 Un beso Muy fuerte Genial Hasta luego Súper 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 Súper